¡Suscríbete al canal! ¡Atención a estas tapas porque miren la belleza que son! Y vamos a poner las zanahorias, las vamos a poner enteras. Perfecto. Porque están pequeñitas y se aprovecha todo. ¡Oh, espectaculares! Nosotros vimos cuando las sacaban de las diarias hoy día en la mañana. Sí, con el cariño y el cuidado que le pone la señora Bernadita. Las vamos a poner acá y vamos a revolver. La intención es que quede todo sumergido. Eso es súper importante, que quede sumergido en el aceite de oliva. Y dejamos tranquilamente que se vaya haciendo. Súper bien. ¿Por cuánto tiempo vamos a ver? Lo dejamos como 15, 20 minutos. Ah, ya. Oye, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo la pasamos? Espectacular. Yo pienso que juntar las algas frescas, las ganas de soñar con nuevas recetas y las verduras y hortalizas frescas, yo creo que deberíamos tener un excelente resultado. Vamos a seguir ahora con el ruibarbo para tener unas cosas frescas en el plato, con una ensalada, con estos productos que encontramos. Yo quiero aquí que tú me ayudes. Ya. Elijamos algunas hojas, las que a ti más te tinquen. Mira, hay vinagrillo que es muy rico, hay brotes de kale y también tenemos el ruibarbo. El ruibarbo es muy útil porque entrega un sabor ácido, creo yo. Y va a andar muy bien también con el alga. Realmente los productos del mar van muy bien con las cosas ácidas. Yo voy a ir cortando acá unos trozos. Elegiste acá unas hojas de vinagrillo. Sí, vinagrillo. Que es muy rico. Vamos a ponerlas enteras. Sí, ahí te... Voy a cortarle un poquito los tallos para que no estén muy gruesos. Sí, aquí hay de otra variedad. Vamos a ponerle un poco de hinojo. ¿Te gusta el hinojo? Perfecto, para los ojos, decía mi mamá. ¿Hinojo para los ojos? Y también tenemos perejil. Y a mí el cibulet me encanta. ¿Te gusta el cibulet? Ah, también. Ese tonito más cebolla suave, es muy rico. Mirá. Vamos a cortarle un poco. Es muy rico, se siente el hinojo, ¿lo sentí? Sí. Vamos acá. Espectacular. Vamos a cortarla en trozos y cortar bien hasta el fondo. Me imagino que felices ustedes con todos los productos, porque Punta Arena no es solamente alga. No. Hay productos del mar que son increíbles, centollas de tierra, cordero, vegetales. Acá lo tienen todo, iriso, bacalao, caracol trofón, ostiones. De acá de Punta Arena me imagino que no te mueve nadie, ¿o no? No. ¿Ya te quedas de acá? Y de aquí, claro, totalmente. Y de aquí interactuamos con grupos de investigación de Chile y del exterior. Harto que ser, muchas gracias. ¿Teniste acaparrato acá? No. Vidas y vidas. Vidas y vidas. Claro. Para seguir estudiando, mira, vamos a terminar con esto. Mira, el aceite ya está a la temperatura perfecta. No está muy caliente, ¿te das cuenta? Está tibio. Y vamos a poner la merluza, si querés, más cerca. Y mira. La vamos a poner primero por el lado de la carne, la piel hacia arriba. ¿Por qué? Y así de a poquito va a empezar a soltar el colegio. Pero si lo ponemos con la piel hacia abajo, la piel se va a apretar, entonces nos va como a encrespar el pescado. Mira. Primero, hacia arriba. Y lo dejamos ahí, que vaya tranquilo, tranquilo, haciéndose. Por mientras vamos a condimentar. Si querés tú me ayudas, mira. Tú me pones la sal y yo voy revolviendo acá. Hay que tratarlas con mucho cuidado porque quedan súper planos. Por ahí estamos. Muy bonitos. Pasó un minuto por este lado, vamos a empezar a dar vueltas. Acá la intención no es que se dore el pescado. Queremos que quede lo más blanco posible, simplemente bochado en el aceite, mira. Por mientras tenemos que picar el perejil. Ay, qué buen ayudante cocina tengo yo. Pinche cocina. Espectacular, mira. Vamos a cortar bien finito. Con eso vamos a estar súper bien. Mira el brillo que tiene el pescado, es precioso. Y hay que tener harto cuidado con la cocción del pescado porque es tan sutil, es una carne tan delicada que si uno se pasa, se seca, queda medio tieso. Hay que tener mucho cuidado con la cocción del pescado. Mira Andrés, cuando ya está listo el pescado, estamos a punto de terminar. Vamos a poner un chorrito de vinagre de vino. Se las tiras o así es del vinagre, que se apora un poco. Vamos a poner ahora las treñas. Vamos a poner las algas. Y de inmediato cuando empieza a ligar la salsa. Mira, empieza a tomar textura. Mira, cambian de color, mira el tono que toma. Sí, tiene un color más verdoso. Un color verdoso. Y vamos a terminar con el perejil. Bastante perejil. La alga yo creo que ayuda a que se ligue la salsa. Mira la textura que toma, en media rara. Es el alquinato de las algas. De las algas paldas. Mira, con esto ya estamos listos para empezar a montar. ¿Te parece? Perfecto. La verdad tengo que confesar que estoy un poco nervioso con que poder probar el plato. Porque tú eres una experta en algas. Y me imagino que ya he probado muchas y muchas recetas. No. Pero hay que tirarse el piquero nomás. Así que de una, antes de ir a la mesa, en ningún lugar. Soy experto en algas. Me cuenta. Pero no en sabores. Mira, yo te recomiendo que pruebes, perdón, el alga. Ya. Con el pescado. Espectacular. Te gustó, ¿no? Me encuentro que está muy rica la mezcla del pescado con el arca, con el güiro y con el ruibarbo. Queda muy rico por la siedad del ruibarbo. O sea, además las algas, voy a defender las algas, le transmiten un sabor más marino todavía a la meluza. Y lo hacen más suave, yo creo que por el alginato de las algas. Es cierto. Da una suavidad, una textura en la boca muy rica. Y aparte que es crocante. Tiene un tono muy crocante, muy al dente. Vamos a seguir comiendo. Absolutamente.